Y es ahí, en el momento en que despiertas, cuando desearías no haberlo hecho. Cuando piensas que la única manera de estar en paz es no estar conectado con el mundo. Sí, yo sé lo que es no tener paz. Escuchar los mismos gritos de siempre, vivir con los golpes y el maltrato. Yo sé lo que es despertarte y estar harta de la rutina, queriendo pretender ser otra persona porque simplemente no te gusta a quien eres. No saber qué te espera de la vida, puesto que no sabes a qué dirección vas. No sentir apoyo de nada ni de nadie, y llega un punto donde llegas a pensar que todo sería mejor si no estuvieras aquí. Ellos son los caballos que actualmente trabajan día y noche sin opción alguna. Sufren de diversos maltratos y desnutrición. Él es Napu. Sus sueños le hicieron perforaciones en las orejas. Lo dejaron desnutrido y con tumores. Actualmente se encuentra en el refugio I Love recuperándose. Él, como muchos otros perros aquí en Acapulco, sufre un maltrato. Y en México, diversos animales de todo tipo imploran paz. Paz no solo con ellos, sino con nosotros mismos. Nos estamos condenando a un mundo de violencia. Y estamos afectando a aquellos que no pueden implorar su propia paz. Cruelty is cruelty, whether it's against a human, or a person, or a chair. If you're being cruel, you are being cruel. The perception from whatever that thing is, doesn't really matter. La paz puede significar lo que sea para cada quien. Para algunos, la paz se limita a las personas que lo rodean. Para nosotros, la paz va más allá. Creemos que no solo los que tienen voz la merecen, sino todos aquellos seres con los que compartimos este planeta. Porque la paz es un concepto de totalidad. Es la armonía de todos los ámbitos. Es la armonía de todos los ámbitos.